¿Cómo ha sido el trabajo hasta ahora con respecto a la gente, el acercamiento que has tenido, cómo ha sido acogido, cómo es ese día a día de campaña? ¿Qué es un día de campaña ahora de Diulca Pérez? Mira, la acogida ha sido maravillosa. Incluso a mí, no es que me ha sorprendido, la gente siempre me ha mostrado mucho respeto y mucho cariño, ese mismo respeto y cariño que yo le he transmitido a través de mi trabajo. Pero encontrarte con la gente en vivo y que la gente sienta la libertad de abrazarte, de quererte, de decirte lo que sientes, que, óyeme, no siempre se nos da porque nosotros estamos regularmente dentro de los estudios, pero cuando tú sales a la calle, eso es maravilloso. Incluso estuve presentando la convención del Partido Revolucionario Moderno, la convención más reciente, como presentadora, haciendo mi trabajo como presentadora. Y te lo juro que la adrenalina que te da ver tanta gente, y tanta gente manifestándote cariño y diciéndote, tú eres bienvenida, tú aportas, qué bueno que estás aquí, se siente muy bien. Bueno, tiene que ver, o sea, la coalición que dirige Eduardo Estrella va aliada con el Partido Revolucionario Moderno. Valiada con el Partido Revolucionario Moderno. O sea, que tú estarás en la boleta del PRM. Así es. Ah, pero va a ser una coalición, digamos, amplia, fuerte, con posibilidades reales. Así es. Vas con posibilidades reales. ¿Sabes el número de la casilla tuya? No, todavía todo eso se va a decidir después del 6 de octubre, que pasen las primarias. Sobre todo se va a oficializar todo el tema de las alianzas, porque todavía se está en negociaciones. ¿Qué tipo de diputada tú aspiras a ser? Mira, yo quiero aspirar, yo aspiro a ser esa diputada abierta a la gente, que la gente pueda llevarle su inquietud y que la pueda recibir sin ningún tipo de protocolos. O sea, sin el asistente, sin el chofer, sin el papelito, directo. Ven. De hecho, nosotros hemos abierto la puerta ahora. Siempre la he tenido abierta. Le he dicho a las mujeres, si no te funcionan los canales oficiales, ven donde nosotros. Porque nosotros sabemos que con la presión mediática las autoridades responden. Yo quiero ser ese canal. Pero aparte de eso, yo quiero ser esa diputada que vele porque las cosas funcionen en este país. Señores, miren, este país está completamente descarrilado por muchas cosas, pero la mayoría de ellas dependen del Congreso Nacional. Cuando el Congreso Nacional analiza el presupuesto que le manda el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional es el que decide si aprueba o no apruébese ese presupuesto que le dice a una demarcación que le toca o no le toca parte de las riquezas del país. Eso se decide en el Congreso Nacional. Pero muchas de las decisiones y de las actuaciones de nuestros políticos, de nuestros funcionarios, también tienen incidencia en el Congreso Nacional. Porque perfectamente tú puedes llamar e interpelar al Procurador General de la República y preguntarle por qué esa cadena tan amplia no funcionó en el caso de Aníbal Rodríguez. Tú puedes llamar al director de la DNC de interpelarlo en el Congreso Nacional y preguntarle por qué por aquí pasan cargamentos. Y lo dice Estados Unidos, pero aquí no nos enteramos. Aquí como que no pasó nada. ¿Entiendes? Es mucho lo que tiene que ver el Congreso Nacional. ¿Por qué no pasa? Porque sencillamente en el Congreso Nacional está una dependencia del Poder Ejecutivo. En República Dominicana no tenemos una separación verdadera de poderes. El Poder Ejecutivo manda al Poder Legislativo y el Poder Legislativo nombra al Poder Judicial. Si no hay una separación de poderes en los países, las cosas no van a funcionar. Porque sencillamente el que está en la cima de la torre dice, ¿qué me importa? Total, todo el que está debajo de esa pirámide tiene que obedecerme. Entonces se necesita una separación de poderes. Yo quiero ser esa diputada que vele por esa separación de poderes. Que vele porque las cosas funcionen. Porque cuando eso funcione va a ser una cadena de funcionamiento. Cuando un funcionario sepa que un legislador lo puede sacar de su cargo, entonces las cosas van a funcionar. Tenemos algunas llamadas. Están los números de teléfono visibles. La primera llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días. Pregunta para Diulca, por favor. Sí, Dios lo bendiga. Amén. Sí, estoy llamando por la felicidad de esta joven que está pirando. Necesitamos personas así como ella. Recuerdo que usted también pueda pirar el incendio. Este país está feo. Necesitamos gente que quiera luchar por el país. Estamos cansados de lo mismo. Y mucha felicidad de esta joven que le la bendiga grandemente. Un abrazo fuerte. Gracias. Yo paso, veo a Diulca. Diulca, de todas las noticias que la pueden seguir llamando, ¿cuál ha sido del Congreso la noticia que más te ha indignado? ¿Qué noticia que te moleste? El baraje que le tienen a la ley de extinción de dominio. Explícalo. La ley de extinción de dominio, ¿en qué consiste? Sencillamente consiste en una legislación que haga que se cumpla la ley de castigo a quien viole la ley, a quien tenga un enriquecimiento ilícito demostrado y que aparte de eso se le quiten esas riquezas cuando tenga una sentencia judicial. ¿Qué está pasando aquí? Y pasa en materia de corrupción gubernamental, pasa en materia de narcotráfico y pasa incluso en el sector privado, porque nosotros tenemos casos de banqueros, casos de funcionarios y casos de narcotraficantes. Señores, cumplen una pena perfectamente. Nunca han cumplido una pena de más de 10 años. Yo creo que 10 años ha sido como el tope. Nunca cumplen una pena de más de 10 años. Pero cuando regresan a la calle, regresan con... Con todo. Regresan con todo. Regresan con su esquema. En el caso de los narcotraficantes, tenemos un acuerdo con Estados Unidos, extradición. Los extraditan, llegan a un acuerdo en Estados Unidos, no pueden ser juzgados aquí en base a ese acuerdo. Vuelven ricos. Regresan de Estados Unidos, después de haber cumplido una pena de 2, 5 años, regresan con todo su dinero, regresan con su esquema delictivo. Y aquí está demostrado que muchos llegan a República Dominicana y siguen haciendo lo que estaban haciendo antes. Bueno, Toño Leña es un ejemplo, porque fue extraditado y ahora lo vuelven a acusar. Pero no solamente eso, déjame decirte una cosa, Edith, que tú vas, por ejemplo, a restaurantes de la zona este del país, porque me ha pasado, lo he visto, y hay restaurantes que le apartan una zona a Toño Leña. ¿Ah, sí? Sí, señor. No me digas. Sí, señor. ¿Son las romanas? Óyeme, no, no es en las romanas. Ah, ya. Es un poquito más para acá. Más para acá de las romanas. Lo he visto, porque digo, una vez en un restaurante llega este personaje, como con 5 o 6 espaldetos, se colocan en las esquinas del restaurante, y le apartan una zona a ese señor. Entonces, aquí tiene que hacer una revolución de todo, tiene que hacer una revolución desde arriba hacia abajo. Estamos hablando después de volver, de ser extraditado, cumplir condena, ¿viste eso? Así es. Que le hacían una parte, bueno, aparte le hacían a César Emilio Peralto, César el Abusador, también aquí en el centro de la ciudad. Y le hacían a Figueroa Agosto, le hacían a Figueroa Agosto. Entonces, tiene que ser una revolución de todo. Primero, que se cumplan las leyes. Pues, cuárdame con el primero, nos quedamos en el primero para pasar al segundo, porque tengo una llamada rápidamente. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Su pregunta para Diulca Pérez. No, solamente decirle que me siento muy contenta de que yo sea una futura diputada, porque eso sí es verdad, sangre nueva, lo que necesitamos. Y a ti, Edith, bendiciones, porque es un programa que no me lo pierdo nunca. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, estuvimos cumpliendo un año esa semana. Mira, pero la gente está saludando tu candidatura. Eso me alegra mucho, de verdad. Pero quiero recordarle a la gente que mi candidatura depende de su voto. Depende de su voto, depende de ese respaldo, porque no vale que diga... Qué bueno que ella entró, si después, el día de las votaciones, no vas a votar. Y tú no vas a dar nada, no vas a dar picapollo, no vas a dar parto, no vas a repartir. Yo no tengo... Que yo estoy dando, desde hace muchísimo tiempo, estoy dando parte del conocimiento que tengo, que pienso que puede aportar. Mira, y nos quedamos en el punto uno... En el punto uno, que era la extinción de dominio. Para que no se me vaya. Pero aquí hay tres pilares esenciales, que si el gobierno, si los que dirigen el país, entendieran que invirtiendo más recursos en estos tres pilares esenciales, tuviéramos menos inversión, menos que invertir en el tema de prevención de la delincuencia, de enfrentamiento, de todo ese tema que nos tiene tan azotados, como es el tema de la inseguridad. Mira, deportes, cultura y educación. Los tres fundamentales. Tres fundamentales, pero son... Educación ahora, por esa lucha, esa lucha que hemos tenido desde todos los sectores, por ese 4%, que no se está distribuyendo de la manera que debería ser. Pero esos tres pilares, que no parece que están en el tope de importancia de los gobiernos, pero esos tres pilares son los únicos que van a cambiar este país. Mira, los jóvenes que están apasionados con su deporte, no piensan, no dejan brecha. No dejan brecha a involucrarse en la delincuencia. No dejan brecha a que lo vengan a conquistar para servir como mula para distribuir estupefacientes. No dejan brecha a salir embarazadas, porque están concentradas, están ilusionadas. Están apasionadas. Están apasionadas. Están ocupadas. Están ocupadas. Los que están en la cultura, tampoco. Porque es algo que te apasiona, que te ocupa, que tu mente no tiene oportunidad para pensar en otra cosa que en ese anhelo de llegar a ser ese artista, a ser ese actor, a ser ese instrumentista. Y, señores, la educación, la educación es fundamental. Yo pienso que en esos tres pilares nosotros tenemos que aportar. ¿Qué yo estoy aportando? Lo que sé. Yo creo mucho en que los jóvenes que aprenden a hablar, aprenden a comunicarse mejor, aprenden a transmitir sus emociones de mejor manera. Y esa retroalimentación que tienen de quienes les rodean, le ayudan tanto a fortalecer su autoestima como a entender que el camino es más amplio y se animan más a seguir adelante. ¿Qué yo he estado haciendo? Enseñando a los muchachos a hablar. Enseñando a los muchachos. Ah, dándole cursos. Dándole cursos de locución. Haciendo unas clínicas de locución. Y con ello también cuento con otros comunicadores aliados. No estamos dándole nada, no estamos buscando dinero. Buscando dinero para regalarles, no. Estamos dándole de lo que nosotros tenemos. Y estamos viendo que eso a su vez tiene una repercusión en ellos y en sus familias. Más positiva que cuando tú le das una funda de arroz. Ya. Tú te quedaste ahorita en el punto número uno. Estábamos hablando de cuáles son las noticias que te molestan del Congreso, las cosas que están detenidas, que dice, bueno, ¿cuál es la razón? Estabas con el primer punto que era la extinción de dominio. Ahí llegamos con Toño Leña y todo lo demás. ¿Cuál sería el segundo punto? Mira, primero es el tema de trabajar con las leyes, que se cumplan las leyes. La transparencia de todos los que trabajan en todo el tema de legislación en el país. Ministerio público, jueces, fiscal, todo el que trabaja en ese tren. Primero trabajar eso gubernamentalmente, pero trabajar también con la sociedad. Porque nuestra sociedad se ha perdido en el camino. Señores, a nosotros nos están vendiendo que es fácil el camino. El camino es fácil, te llevas rápido, sí, pero no es que vas a durar mucho. Entonces, nuestra sociedad como que se perdió en eso, se perdió en los valores. Hay que volver a eso. Desde el punto, ¿desde qué punto? Desde la mamá que mira hacia otro lado cuando la hija está saliendo con un tipo que le regala un carro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, una cosa, Edu, yo no podía, yo nunca llegué a mi casa con un pincho de que me regalaron este pincho. No podía. En mi casa era inaceptable. Pero además, yo nunca he tenido que una gente que venga y me haga un regalo, un regalo caro. No. ¿Nunca te pasó eso? Eso es inaceptable. No. O sea, ofrecimientos sí tuve. Incluso en una ocasión, yo recuerdo que en una situación económica extrema, pero en mi camino, yo soy una jovencita, pero tú sabes que nosotros tenemos familias que muchas veces somos nosotros y los que tenemos que cargarla. Y a mí me ofrecieron un salario para un trabajo en una dependencia del Estado. Te estoy hablando, cuando trabajaba en Telesistema como reportera, yo ganaba 5,800 pesos y alguien viene y me ofrece un trabajo en el que me voy a ganar 200,000 pesos mensuales. ¿200,000? 200,000. Que no se lo ganaba un ministro. ¿Y eso por qué? Y le pregunto yo, pero ¿cómo así? ¿200,000 pesos mensuales? Sí, tú vas a hacer la conexión entre el corredor de seguros y la institución. Digo yo, no, porque... Lo primero es que yo no entiendo por qué yo voy a ganar 200,000 pesos. Segundo, yo no sé de seguros. Tercero, no entiendo por qué usted me está haciendo esa propuesta. No, pero mira, pero... No, pero que tú no tienes que hacer nada. Es precisamente... Yo nunca he aceptado que nadie me pague si yo no tengo un trabajo que merezca ese salario. ¿Y querían que llegara a hacer la televisión o que siguieras ahí? No, no, no. Al contrario, que siguieras en la televisión... Ganando 5 y te iban a pagar 200. Así es. Ah, pero mira eso. Vamos a hablar de lo que le ofrecen a un periodista, de las tentaciones, del periodismo en el camino, de la que igual te zafaste alguna vez. Y, por supuesto, volvemos a la política para algunos de los personajes, digamos que trascendentales o de mayor impacto en este país, a ver qué piensas. Hacemos el cambio y venimos de una vez. Estamos con Dulca Pérez, como ven. ¡Suscríbete al canal!